Hola a los que me conocen, soy Belén, estoy en plaza de Carmen y el día 25 de diciembre soy de mi vida, sufre un intento de violación. Es complicado de explicar porque nunca pensé que una persona pudiera ser tan violenta con otra que un ser humano quisiera dañar así a otro ser humano. Para los que se preocupan por mi, estoy bien, solamente que obviamente estoy muy nerviosa y ahora vivo con miedo, pero el hecho se sucedió de la siguiente manera. Es como que ya lo he explicado a mi nieta, a veces él cae, se vuelve un poquito más fácil. Yo iba caminando por la plaza como fue las 8 y media de la tarde, cuando el sol ya estaba, no se había ido, estaba de noche. Y mientras iba caminando, se me acercaba un tipo al que se veía sumamente normal. O sea, podría haber sido cualquier otra persona. Y empiezo a caminar a mi lado sin que yo se lo pida, obviamente. Empiezo a intentar hablar conversación conmigo. De hecho, me dice alguno de los datos de él, me cuenta que trabaja haciendo guías de turismo en playa de Carmen, que hacen tours con motocicletas. Y que, y otras cuestiones, como por ejemplo, de que él estaba, estaba separado de su mujer y que tenía una hija, y también me pregunta si yo tenía novia. Yo le respondo que sí, que ya llevaba 6 años de novia, que al regresar a Argentina iba a casarme. Obviamente es mentira. Y cuando yo veo que entabla la conversación hacia esa dirección, digamos, como insinuándoseme, yo le digo que me disculpe, que tenía que realizar una llamada telefónica a todo esto. Yo caminando, digamos, no me di cuenta que había pasado, digamos, en la calle, que era mi posibilidad de escape, así donde había más gente. Y, por supuesto, inmediatamente llamó por teléfono a Capo, que es mi, que me envió 6 meses, y que no se ha movido de mirada, que esto pasó. Yo llamó por teléfono, y cuando estaba distraída hablando por teléfono con él, que estábamos viendo si íbamos a ir a Acobar, si íbamos a visitar algún otro lugar, a donde íbamos a ir a pasear, y el tipo me ataca por la espalda, la verdad que no sé cómo se me sacó tanto sin que me diera cuenta, me tira al piso, me sostiene desde el cuello, y me tapa la boca, porque, obviamente, cuando yo sentí un impacto, empecé a gritar con cualquier persona, no me lo hubiera hecho con instinto de su reigencia, ¿no? En ese momento, el tipo me tapa la boca para intentar callarme, y me dice, ¡Cállate, perra! Y, obviamente, cuando pude liberarme en mis manos, la mano derecha, que es la mano con la que más amigas soy, le agarré la garganta, le presioné la tráquea, y cuando, creo que cuando le logré hacer lo suficiente daño, el tipo intentó soltar, se me pegó un puñetazo, yo seguía teniéndolo agarrado, y en ese momento, se aleja, y empieza a correr. La verdad es que yo no sé si lo que lo alejó fue el hecho de que lo, yo respondí del ataque, si fue el hecho de que yo gritara, si fue el hecho de que estaba viniendo alguien con una linterna, un chico de seguridad del barrio que estaba atrás de la playa, pero de verdad en ese momento yo pensé que iba a matarme. Lo único que podía pensar cuando me pude incorporar fue a las chicas de Montañita en Ecuador. Y cuando logré ponerme en miedo, no perdonaste de que no pueda recuperarme, cuando el tipo está corriendo intenté interceptarlo el chico de seguridad, y como veo que intenté esquivarlo, le grito que es él, es él, para que lo agarrara, pero se acabó, o sea, yo corriendo, digamos, para perderse, digamos, donde podía llegar a haber más gente en la ciudad, y bueno, cuando ya me incorporo, encontramos una mochila, vimos que dentro de la mochila de la playa, como la parte de la ciudad de él, habían hilos de colores y cosas pareceras, de la pulserita de la que se llama el nombre, y había un par de zapatillas, pero obviamente no encontramos ninguna identificación, la cual, fue con una segunda frustración, entonces en ese momento el amigo me podía sentir en la ira, estaba muy enojada, estaba enojada, que no había podido pararme y perseguirlo, porque se iba a dar una dolor gana, y entonces cuando, cuando, revisé una mochila, y le pido por favor al chico que me acompañe, al chico de seguridad, al consulista que me acompañara, revisar el lugar donde me había atacado, cuando revisé el lugar, él encuentro tirado unas tijeras, y digamos que ahí fue cuando me terminé de caer la ficha de que el tipo quería violarme, y de que, y de que, y de que me si me salvé, la verdad que, no me dicen que soy fuerte y todo lo que quieren, pero la verdad que fue de casualidad, porque yo toda la vida practiqué artes marciales, o hice cosas con intención de divertirme, nunca pensé que me fuera a servir para salvarme, hasta que era un ser humano, yo nunca pensé que lo que se había podido llegar a servirme, y de todas maneras no hay el punto, porque no podemos seguir pretendiendo que las mujeres sepan defenderse, y no tenemos por qué saber defendernos, nadie debería atacarnos a ninguna hora, ni por lo que sea en los puestos, ni por la nacionalidad que tengamos, ni por el hecho de estar en un lugar, porque ningún lugar debería ser el lugar incorrecto, no podemos seguir dejando que todo el mundo ande con miedo, porque yo no andaba con miedo, yo estaba viajando por México, porque yo estaba en Ciudad de México, he estado por muchos lugares, nunca tuve miedo de otra persona, y saber que en este momento yo ya no quiero salir de mi casa, yo ya no voy a querer viajar más, no voy a querer estar sola, yo disfrutaba de mi propia compañía, mi compañía a mí me gustaba estar sola, y ahora ya no voy a poder hacerlo, ya no voy a tener un poco tiempo, y solamente quería dirigir mi frustración en la dirección correcta, y plantear que este tipo de violencia, digamos, que un tipo de violencia es sumamente oportunista, porque yo no estoy dentro de un círculo violento, pero también soy consciente de que hay muchas mujeres, a las cuales golpean todos los días, a las cuales violan todos los días, a las cuales volvían a hacer cosas que no quieren, a las cuales enajenan de su propio cuerpo, y el sistema de justicia, la verdad que no está preparado para recibir este tipo de víctimas, yo después de haber sufrido esa cosa, esa tentativa de violación, tuve que estar peleando con policías, o sea, evitaban utilizar la palabra violación, en todos los meses, me preguntaron al menos cinco veces, si me había querido robarme, la verdad creo que lo más frustrante, es la falta de apoyo por esa parte del sistema, al menos acá, yo soy consciente de que a mí me pasó en México, puede pasarte absolutamente en cualquier lugar del mundo, probablemente en los países no haya ningún organismo, que se te acerque a ayudarte, y de verdad, solamente esto para generar conciencia, de que es como si no nos tocara a nosotros, no fuéramos conscientes realmente de la situación, y repito, no se trata de saber defenderse, no deberíamos tener que saber defendernos, solamente hay que educar, y hay que educar desde todos lados, y yo creo que, que más allá de que, de que siempre desmarchas, y de que tengamos muy en claro lo que significa, ni una menos, y de que yo la he discutido esto mil veces, como muchas personas, realmente me frustra que sigan planteando dicotomía, o sea, que sigan planteando, es nadie menos, cuando, es evidente que si yo en ese caso hubiera sido hombre, nadie me hubiera atacado, en un fin, solamente quería decirles que, es que yo estoy bien, pero que, que, las mujeres en general no estamos bien, en la sociedad, no, no estamos en una situación cómoda, ni mucho menos, no estamos matando, nada, 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 nada.